Muy buenas cojáis una vez más al canal del dojo del duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal concretamente en una petición de suscriptores de un deck de Ice Barrier que me habéis pedido y bueno la verdad he montado este deck de Ice Barrier, la verdad es un deck que está bastante chulo en cuanto a artwork y tal lo que pasa que es un deck bastante antiguo pero si que hay mogollón de sincronías que tienen que son jugadas ahora mismo son sincronías muy fuertes y dado que las han ido liberando y demás pues el deck ahora es bastante más jugable que durante un tiempo atrás en las que esas sincronías estaban tanto en banlies como en limitación y demás el deck de Ice Barrier es un deck de control, lo vamos a llevar un poquito enfocado a ese control tanto con los niveles 2 como con los niveles 4, si que es cierto que hay mucha gente que lo juega mezclado con ranas yo he querido traerlos simplemente puro Ice Barrier y he metido pues algunos de los niveles altos que son bastante buenos Ice Barrier la verdad tiene unos monstruos, unos boss monster muy potentes, lo que pasa que tienen niveles altos muy altos entonces cuestan sus invocaciones, vamos a ir viendo un poquito como es la vil en general de primeras vamos a llevar 3 prior of the Ice Barrier, bueno esta es la carta principal de los niveles 2 si encontramos un monstruo boca arriba de Ice Barrier podemos invocar especial esta carta desde la mano y no podemos invocar especial en ningún nivel 5 o superior este turno si utilizamos este efecto a mayores podemos sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo Ice Barrier en nuestro cementerio excepto prior de Ice Barrier e invocarlo especial entonces lo bueno que tiene es que es una invocación especial fácil, lo malo que tiene es que esas restricciones a los niveles 5 y superior nos van a fastidiar para su propio efecto del sacrificio invocarlas desde cementerio pero si que podemos invocar esos niveles 5 o superior por sacrificio es una carta muy buena realmente y bueno decir que todos los niveles 2 van a ser todos de atributo agua y de tipo aqua entonces eso va a ser interesante porque vamos a jugar Ties of the Breeden precisamente por eso vamos a llevar también 2 Creeomancer of the Ice Barrier, un nivel 2 muy interesante mientras controlemos otro Ice Barrier los monstruos de nivel 4 o superior no pueden declarar ataques así que es una carta brutal porque mientras esté en campo con otro Ice Barrier el adversario no va a poder hacer nada básicamente en cuanto a Battleface vamos a llevar 2 Secret War of the Ice Barrier, también una carta muy interesante los monstruos Ice Barrier que controlemos boca arriba no pueden ser seleccionados por efectos de efectos del monstruo del oponente entonces nos defiende de efectos de monstruo, el otro evitaba las Battleface teniendo estos 2 en campo pues tenemos una defensa bastante guay además los vamos a tener bastante fácil con este Ties of Breeden porque basta que invoquemos un nivel 2 para invocar otros 2 desde el deck con este Ties of Breeden entonces vamos a poder tener nombres distintos y vamos a poder tener esas defensas después vamos a llevar 2 Dewdark of the Ice Barrier si todos los monstruos que controlamos son niveles 2 o inferior esta carta puede atacar directamente al oponente así que está bastante bien porque nos puede venir bastante guay para acabar un duelo de gratis así que funciona muy bien y es cantante de nivel 2 lo cual es muy importante al igual que el Creeomancer que también es cantante nos va a servir para hacer esa sincronía sobre todo los niveles 6 porque vamos a llevar varios niveles 6 y vamos a necesitar los niveles 4 entonces este nos va a venir muy bien igual que el Creeomancer después de niveles 3 vamos a llevar 1 hay gente que lo juega a 2 yo simplemente lo he dejado a 1 por espacio pero lo podéis llevar a 2 un Defender of the Ice Barrier mientras controlemos otro Ice Barrier boca arriba los monstruos que el oponente controle no pueden declarar ataques si su ataque es mayor o igual a la defensa de esta carta es decir, si tienen más de 1600 o 1600 no pueden declarar ataques está bien porque la verdad limita a que solo puedan pegar los de 1500 pero bueno, la verdad lo más interesante es que es un nivel 3 cantante como ya os digo lo podéis llevar a 2 y queréis pero yo he preferido llevarlo a 1 de niveles 4 y aquí pues sí que vamos a tener un poquito más de variedad excluyendo un monstruo todos son lanzadores de conjuros por lo cual también se aplica ese Tice of Breden de primeras vamos a llevar la Dance Prince of the Ice Barrier una vez por turno si controlamos otro monstruo boca arriba de Ice Barrier podemos revelar cualquier número de Ice Barrier en nuestra mano y seleccionar el mismo número de mágicas y trampas que el oponente controle y devolver esos Targets a la mano así que está muy bien porque es como una especie de Backflow Removal pero sin la destrucción, lo devolvemos a mano vamos a llevar también 2 Strategies of the Ice Barrier es el poder de robo del deck una vez por turno podemos mandar un monstruo Ice Barrier de nuestra mano al cementerio para robar una carta está bastante guay la verdad pero no necesitamos más de 2 hay gente que lo juega 3 pero yo considero que no necesitamos más de 2 y después he metido 2 Spellbreaker of the Ice Barrier esta carta me gusta muchísimo una vez por turno podemos mandar un Ice Barrier de nuestra mano al cementerio y si lo hacemos las cartas mágicas no pueden ser activadas hasta la end phase de nuestro siguiente turno mientras esta carta permanezca boca arriba en el campo ¿por qué nos viene muy bien? bueno básicamente porque va a evitar que Sky Striker juegue con todos sus engines de Sky Striker porque son todo mágicas que Tristar no pueda jugar la carta de campo que es una de las cartas más importantes en un deck Tristar ese tipo de cosas entonces va a evitar que el adversario pueda tener un turno prácticamente con decks de los de ahora del meta así que es una carta muy útil entonces estos 3 son los 3 de agua, lanzadores de conjuros y los vamos a ver bajar con Tides of Breden al igual que los niveles 2 ¿qué más vamos a llevar? bueno el nivel 4 yo he añadido y la verdad me gusta bastante el Numingrab of the Ice Barrier es tipo insecto lo cual es una pequeña faena porque no lo vamos a ver invocar con ese Tides of Breden pero realmente su efecto solo puede ser activado cuando es invocado normal así que bueno tampoco tenemos ese problema cuando es invocado normal seleccionamos una zona de Main Monster Zone que no sea utilizada y mientras esta carta está boca arriba en el campo esa zona no puede ser usada si que es cierto que no nos vale para las zonas de Stradic lo cual pues bueno es un poquillo problema pero si que podemos en el momento que nos baje un monstruo del Stradic en una de esas zonas de Stradic de Link seleccionar las cartas a las que apunte que si que son de las Main Monster Zone y anularlas así que está bastante bien después vamos a llevar dos generales Gantala que bueno es una carta que vamos a tener que invocar por sacrificio desgraciadamente aunque la podemos invocar con Soul Charge y demás pero lo más probable es que la tengamos que bajar por sacrificio y es una carta muy buena una vez por turno durante nuestra End Phase podemos seleccionar invocar especial un monstruo Ace Barrier que esté en nuestro cementerio excepto otro Gantala así que básicamente nos va a ir haciendo recover de los Ace Barrier que tenemos en cementerio y vamos a llevar también un General Rayo of the Ace Barrier que la verdad está bastante bien además al ser nivel 6 lo podemos invocar con un solo sacrificio y es que cuando el efecto de un monstruo que haya sido activado por un monstruo de efecto se resuelva mientras esté en el lado del campo del oponente él tiene que descartar una carta o el efecto se ve negado a su elección ¿qué quiere decir esto? que si el adversario quiere activar un efecto de monstruo va a tener que descartar una carta obligatoriamente esto viene bien porque realmente solo hay dos decks que creo que realmente se beneficien de ese descarte que sería Dark World porque luego activaría sus efectos de descarte y el deck de Burdinavis porque caerían al cementerio de otra manera puede venirle bien al adversario o puede no venirle bien y puede fastidiarle bastante entonces realmente es un pequeño stun que vamos a poner a los efectos del adversario y nos puede venir bastante bien en cuanto a lo que son cartas mágicas de primeras vamos a llevar Medallón de la Ace Barrier a 3 es el Stratos del deck nos añade un Ace Barrier de nuestro deck a nuestra mano así que elección una carta muy buena vamos a llevar 3 Stays of Breden pagamos 2000 puntos de vida para seleccionar un nivel 4 inferior que controlemos y por el resto del turno después de que esta carta se resuelva no podemos invocar especial ningún tipo de monstruo y después invocamos especial dos monstruos desde el deck con el mismo tipo y atributo y nivel que ese monstruo que hemos seleccionado pero con diferente nombre ¿qué quiere decir esto? si por ejemplo bajamos a la Dance Prince podemos bajar después al Strategist y a la Spellbreaker si bajamos por ejemplo al Creomancer vamos a poder bajar el Prior vamos a poder bajar el Secret Wars o el Dewdark entonces tenemos muchas opciones aquí con esos niveles 2 y esos niveles 4 lo cual pues va a hacer que tengamos ya ese Stun preparado sobre todo es muy interesante con Creomancer y Secret Wars para hacer esa defensa y con por ejemplo el Strategist y el Spellbreaker para hacer esa anulación de las cartas mágicas de adversario vamos a llevar de poder de robo 3 Mario Grids barajamos 2 monstruos de agua en nuestra mano dentro del deck y robamos 3 cartas una carta muy buena podéis llevar más poder de robo si lo necesitáis pero bueno esto funciona bastante bien 2 Salvage seleccionamos 2 monstruos de agua con 1500 o menos de ataque en nuestro cementerio y nos los añadimos a mano todos los niveles 2 se aplican el nivel 3 se aplica el nivel 4 se aplican excepto la Dance Prince y el Strategist ya que el Spellbreaker sí que lo podemos añadir y el Numbing también y de los niveles altos por desgracia ninguno entonces bueno nos viene muy bien para hacer recover de todos esos Starheads vamos a llevar también y esta es una carta muy buena Surface el efecto que tiene es que seleccionamos dos niveles 3 o inferior monstruos de tipo Pet Serpiente Marina o Aqua que están en nuestro cementerio y lo invocamos especial en posición de defensa todos los niveles 2 son de Aqua así que están muy bien y el nivel 3 también es de Aqua así que lo vamos a poder invocar también por este efecto lo que quiere decir que podemos hacer una sincronía bastante fácil porque nos podemos bajar uno de los cantantes a la acción vamos a llevar también Monster Reborn para invocar desde cementerio Soul Chart para invocar todavía más desde cementerio Risonin y esta carta es brutal porque vamos a llevar niveles 2 niveles 4 el 3 y sobre todo para los 7 y el 6 ya que el adversario puede decir 4 y podemos tener la suerte de que nos caiga el Gantala y podemos invocar el Gantala y ya pues tenemos un monstruo o un Boss Monster en campo que no tenemos que invocar normal así que muy bueno y por último un Ray de Key porque necesitamos limpieza de campo los Ice Barriers las sincronías son muy buenas los Boss Monster del deck son muy buenos los pequeños no lo son tanto entonces si queremos pegar y demás tenemos que limpiar el campo del adversario con algo y por último como últimas trampas Pacto y Front básicamente por tener todavía más invocación desde el cementerio sobre todo para esos niveles altos en cuanto a lo que es el extra deck de primeras vamos a llevar un Trisula es la mejor carta de Ice Barrier que tenemos nos pide un cantante y dos o más monstruos no cantantes es una carta que se juega ahora mismo dentro de cualquier deck y dentro de este deck se baja relativamente sencillo así que sin problema cuando esta carta es invocada por sincronía podemos desterrar una carta del oponente de la mano otra del campo y otra del cementerio la carta de la mano es elegida aleatoriamente entonces es una carta muy buena además 2700 de ataque está muy bien vamos a llevar también un Gugnir el dragón de la barrera de hielo nos pide un cantante y uno más monstruos de agua tenemos de sobra una vez por turno vamos a descartar dos cartas al cementerio para seleccionar el mismo número de cartas que el oponente controle y destruirlas así que es una destrucción muy buena que junto con el Ray Geki nos puede hacer una limpieza de campo bastante interesante vamos a llevar Brionac esta carta es brutal y hasta hace nada pues estuvo baneada luego lo hicieron esta corrección de rata y ahora es jugable a 3 y es una carta muy útil es un nivel 6 por lo que lo vamos a ver invocar bastante fácil podemos descartar cualquier número de cartas a nuestro cementerio para seleccionar el mismo número de cartas que el oponente controle y devolver a la mano esos targets así que está muy bien solo podemos activar este efecto una vez por turno lo que tenía antes que era por lo que estaba roto es que este efecto lo podíamos activar todas las veces que queríamos por turno entonces básicamente pues jugábamos como nos daba la gana nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes así que es un sincro genérico y nos va a venir muy bien y por último vamos a llevar un Deul Loren el Tiger King que es una carta muy buena también nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes de agua también lo bajamos fácil es nivel 6 se baja sencillo una vez por turno podemos devolver cualquier número de cartas boca arriba que controlemos a la mano de su dueño y por cada carta devuelta a la mano de su dueño por este efecto esta carta gana 500 de ataque hasta la end phase nos viene muy bien básicamente porque devolvemos cartas del campo a la mano para encima bufar a esta carta que va a pegar luego y se va a convertir en un monster interesante así que una carta muy buena después vamos a llevar un Crystal Wind Synchro Dragon lo podemos bajar bastante fácil de primeras porque vamos a llevar Coral Dragon también de la misma manera con uno de los niveles 2 y uno de los niveles 6 de Ice Barrier lo tenemos también entonces es una carta que podemos bajar muy 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 fácil y es una negación muy buena Black Rose para limpiar un poquito de campo además lo podemos hacer con el nivel 3 y cualquier nivel 4 así que fácil y Coral Dragon que lo podemos hacer con los niveles 2 y un nivel 4 nos da un cantante además podemos descartar una carta para seleccionar una carta de lo bueno de control y destruirla y cuando es mandada del campo al cementerio robamos una carta así que es un poder de robo más que interesante vamos a llevar también ya aquí de Steed un Evil's War de Steed on Night básicamente porque puede darse que en nuestro turno no podamos invocar demasiadas cosas entonces bajamos dos niveles 4 dejamos esto en campo y en la Battle Face del adversario pues podemos hacer una limpieza de campo y nos va a venir muy bien vamos a llevar todo el Iosom ya que lo podemos bajar con cualquiera de los niveles 2 porque son dos niveles 2 de tipo Aqua entonces tenemos más que de sobra y un Abyss Dealer lo bajamos con los niveles 4 nos gufa nuestros monstruos de tipo Aqua y encima controla el cementerio así que es una carta muy buena en cuanto a Links bueno de primera es optado por un Shariuja si conseguimos bajarlos una carta muy buena además tenemos muchos monstruos con nombres distintos nos va a dar esa invocación especial nos va a bufar nuestros 6 Barrier lo cual está muy bien nos da ese Mulligan que también está muy bien entonces es una carta muy buena y creo que es el mejor Link 4 que tenemos para adaptarlo a este deck vamos a llevar dos Mr. Boy invocación súper sencilla dentro del deck son todo aguas y nos bufan nuestras aguas y recuperamos los aguas así que nada una carta Core y vamos a llevar el Nightmare Fenix y el Nightmare Cerberus básicamente por tener un poquito más de Barrow Removal que no tenemos y para tener un poquito más de destrucción de campo que tampoco tenemos en exceso en cuanto a opciones que podéis llevar en el deck principalmente en cuanto a monstruos podéis quitar el gusano para poder llevar cualquiera de las opciones que os voy a enseñar de primeras podéis llevar otro Defender si lo veis necesario es una carta buena la verdad y es un cantante de nivel 3 así que nos puede venir bien así que si queréis podéis quitar el gusano y meter otro Defender que está bastante guay otra opción también esta carta me encanta es el Warlock of Days Barrier yo no lo he puesto realmente porque jugamos muchas mágicas pero sí que podéis hacer alguna build enfocada a más cartas trampas y es una carta que puede venir muy bien es un nivel 3 que no es cantante por lo cual también tenemos acceso a los niveles 6 de sincronía bastante fácil y el efecto que tienes que mientras controlemos otro Monstruous Barrier ambos jugadores tienen que setear las cartas antes de su activación y no pueden ser activadas hasta el siguiente turno es decir esto es un Anti-Spell Fraggance pero en versión monstruo es una carta muy buena también podéis llevar si queréis otro gusano pero realmente aún no funciona bastante bien y si queréis sustituirlo pues obviamente sustituir un gusano por otro no es una opción y en cuanto a niveles altos tenéis opciones bastante buenas tenéis Dai Sojo que bueno es una carta bastante interesante cuando es invocada normal o volteada se cambia a posición de defensa y los monstruos boca arriba de Ace Barrier que controlemos no pueden ser destruidos por efectos de cartas mágicas y trampas entonces es una defensa todavía mejor que podemos combinar con el Cryomancer con el Secret Wars y con el Defender entonces es una carta bastante buena y también podéis llevar el General Grunard porque bueno la verdad es una carta que funciona muy bien el único problema es que es un nivel 8 y cuesta su invocación durante la Main Phase nuestra podemos invocar normal un Ace Barrier en adición a nuestra invocación normal este efecto solo puede ser usado una vez por turno ¿qué quiere decir esto? tenemos una invocación normal adicional que nos va a venir bastante bien en cuanto a cartas que no son de Ace Barrier que sí que podéis incluir dentro del deck y pueden funcionar bastante guay tenemos de primeras Mother Grizzly básicamente porque cuando esta carta es destruida por batalla y mandada al cementerio nos puede invocar un monstruo de agua especial con 1500 de ataque o menos de nuestro deck en posición de ataque boca arriba es decir es como el Mystic Tomato pero para monstruos de agua está bien pero al ser una destrucción por batalla sí que puede ser que no nos la rompan o lo que sea y no nos invoquen entonces bastante arriesgada otra opción y esta sí que me gusta más es el Aqua Spirit esta carta no puede ser invocada normal o seteada y puede ser solo invocada especial removiendo del juego un monstruo de agua en nuestro cementerio entonces es una invocación bastante fácil y es un material que podemos ganar para la Link bastante easy además es nivel 4 por lo cual material para sincronía para Steak es una carta que funciona bastante guay además durante cada una de las standby phase del oponente podemos cambiar la posición de batalla de uno de los monstruos del oponente boca arriba en el campo así que vale no afecta a los Link pero sí al resto de monstruos que el oponente tenga y está bastante bien además una vez cambiada la posición de batalla de ese monstruo ese monstruo tiene que quedarse en esa posición de batalla por el resto del turno en cuanto a cartas mágicas tenemos bastantes opciones podemos llevar doble Summon si queremos esa invocación normal adicional sin llevar al General al Grunar podéis llevar y esto nos viene muy bien Aquarium Stage y Aquarium Set son cartas del deck de Aquactriz pero bueno la verdad dentro del deck funciona bastante guay Aquarium Stage hace que los monstruos de agua que controlemos no puedan ser destruidos por batalla con monstruos que no sean de agua del oponente así que nos viene bastante bien porque todos nuestros monstruos son de agua y nos da una defensa a batalla además cuando esta carta es mandada del campo al cementerio podemos seleccionar un monstruo Aqua en nuestro cementerio y invocarlo especial no podemos invocar especial monstruos por el resto del turno excepto monstruos de tipo Aqua nos viene muy bien para nuestros niveles 2 para invocarlos también como ya os he dicho podéis llevar el Aquarium Set que bueno básicamente lo que hace es que todos los monstruos que controlemos de tipo Aqua ganan 300 de ataque y defensa y el otro efecto que tiene es que cuando esta carta es mandada del campo al cementerio podemos seleccionar un monstruo de tipo Aqua en nuestro cementerio y invocarlo especial pero no podemos invocar monstruos especial por el resto del turno excepto monstruos de tipo Aqua igual que el anterior para nuestros niveles 2 nos pueden venir muy bien pero yo no las he incluido básicamente porque como jugamos también bastantes niveles 4 y demás pues realmente no he encontrado tanto hueco pero puede funcionar muy bien y pueden ser opciones para vosotros si las lleváis Twin Twister es el mejor Backlog Remover que podéis jugar ¿por qué? porque podéis romper también vuestra propia carta y romper encima una de la adversaria entonces puede estar bastante guay en cuanto al poder de robo como ya os he dicho pues podéis llevar más cosas aparte de Morey of Gris Pot of the Sights es una opción muy buena dentro del deck no tenemos tampoco excesivo problema en desterrar 10 cartas así que sin problema Pot of Duality ya que podemos tener un turno bastante lento solo con una invocación normal además Pot of Duality está muy bien si jugáis al General Grunar básicamente porque como vais a tener dos invocaciones normales menos tener a dos monstruos en campo y como los monstruos de Ace Barrier ponen ese stun tan bueno tanto en batalla como en efectos y demás pues puede funcionar bastante bien en cuanto a sincronías podéis llevar White Aurora Dolphin está bastante guay la verdad está bien porque cuando abandona el campo vuelve a invocado como cantante entonces es tener un cantante nivel 6 pero para eso he preferido meter un Coral Dragon porque la verdad me parece mejor ya que nos da esa destrucción ese poder de robo y es un cantante directamente no tiene que abandonar el campo así que está mucho mejor que White Aurora Dolphin pero si no tenéis Coral Dragon es una opción más que viable y también si queréis potenciar todavía más ese stun que tiene el deck un number 41 el Baguska porque ya con esto pues el adversario ya no hace nada durante varios turnos y nada más este es el deck de Ace Barrier que he montado la verdad es un deck bastante antiguo pero sí que es verdad que es un deck precioso porque tiene unos hardwars bestiales y bueno es un pelín lento pero funciona bien entonces pues bueno tenéis aquí una build que tira bastante ahí ya a vuestro gusto es bastante económico el deck y además ahora con las sincronías que están liberadas pues mola más porque tenemos más opciones para jugar con él y nada más como siempre digo si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribíos al canal si no estáis suscritos compartidlo con quien queráis o creéis que le pueda ser de utilidad recordad que abajo en la descripción tenéis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro pasaos por Twitter para ver noticias por el Discord para ver las noticias de Twitter descargar los decks miniaturas y hablar con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!